Bueno, en principio para nosotros es muy importante haber llegado hasta aquí en un trabajo que nos propusimos con la Secretaría de Turismo, con el Ministerio de Producción, que esta es una actividad de las tantas que seguramente vamos a ir articulando y las que seguramente nos van a ir proponiendo de distintas localidades para vincular el trabajo del turismo, que sabemos que además es trabajo para los santacruceños de la santacruceña, la identidad, el fortalecernos en la autoestima y la identidad, este es nuestro territorio, este es el lugar donde nuestra alma transita por lo menos por un tiempo para este movimiento que tenemos constante en nuestra provincia y que nos hace también, es parte de la identidad. Y bueno, particularmente la construcción del futuro que hacemos día a día con los chicos, las chicas que estuvieron aquí y los que vendrán de distintas localidades, de encontrarse, muchos quizá conocer el glaciar y calafate, a veces tenemos estas cosas como supuestas de que suceden y no necesariamente es así. Y bueno, con toda la expectativa de que se pueda sumar la comunidad, los turistas, muy agradecidas al trabajo de los profesores, aquí viene el sistema nacional, el sistema de orquestas nacional que viene acompañando toda la política de orquestas infantos juveniles, que tiene ya unos cuantos años, 12, 13 años, y que nosotros en Santa Cruz retomamos, afianzamos particularmente. Nosotros creemos en las construcciones colectivas e históricas, nada empieza nunca desde cero, y en Santa Cruz aquí lo que hicimos fue retomar un trabajo de muchos años, ponerlo en evidencia e ir vinculándolo de manera integral como nos plantea la gobernadora en cuanto a las políticas públicas. Es central porque además es transversal y nos permite la inclusión amplia, ustedes habrán visto el coro hace poquito en el Salón Blanco, en donde todos los chicos están allí, características distintas, no importa, la diversidad está allí, juntándose, uniéndose a través del canto, a través de la música. La música y el arte para nosotros es una política transversal a todo lo que tiene que ver con los objetivos socioeducativos y educativos.